Aplausos 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 Es decir, que la posea ahora No balance con mi nombre Oye, nada Hab пропasado Ok, el tambo Yo creo que a muchos de nosotros Chega de De pasión De emoción, solo de escuchar La medicina, no sé si cuelgamos Pero escuchamos en un lugar particular Aquí llamamos 4,4,4 ¡Uff! Ok, ya se lo escuchan, este es como una cámara, como usted. ¡Adiós! 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 Gracias.